Este es un tema muy complejo, con muchas cosas, entonces, todo lo que vamos a decir, por ejemplo, esta cosa, esta, la, sí, siempre hay excepciones. Algunas hablaremos de ellas, pero no necesariamente todas. Luego siempre se puede buscar más detalles, buscar matices que serían necesarios, pero, en general, con lo que vamos a ver hoy, deberían tener una idea, deberían por lo menos saber a la hora de comprar qué tiene sentido y qué no, cómo funciona, qué mantenimiento tienen que hacer, a nivel básico, ¿vale? No a nivel complejo, no vamos a hablar de cambiar componentes electrónicos, ni de mirar detalles muy complejos, o sea, no vamos a hablar de mirar puntos calientes, pero sí de limpiar los paneles. La mayoría de la gente no tiene formación sobre este tema, no tiene mucha idea sobre este tema. Entonces, mi objetivo aquí es ayudarles a entender, en términos generales, el funcionamiento de las instalaciones y componentes de fotovoltaicas, ayudarles a poder elegir un sistema que cubra sus necesidades con un coste adecuado, no, por ejemplo, gastando un montón en poniendo 20 baterías más de las necesarias y que nunca se van a cargar, que he visto algunas instalaciones así. No necesariamente el mínimo coste que podemos tirar, porque hay cosas que a veces conviene hacerlas bien, pero sí, eso, que no les estafen, por lo menos, o que no ustedes, por entusiasmo, por querer hacer las cosas bien, se pasen en un sentido que luego no aporte nada. Y conocer el mantenimiento necesario y las condiciones para un funcionamiento seguro. Vamos a hablar de un par de cosas de seguridad, que como ya hemos comentado con algunas anécdotas, el hecho de que sea solar y que sea con cosas así que a lo mejor podemos instalar nosotros en casa y tal, no significa que no nos pueda explotar, no pueda provocar un incendio o no pueda matar a alguien. Entonces, las tensiones que se mueven por aquí son muy grandes, hay componentes que pueden explotar, que se pueden sobrecalentar, hay muchas cosas a tener en cuenta, entonces mencionaremos algunas de ellas. Entonces, empezamos con tipos de instalación, que esto creo que es algo que la mayoría de la gente tiene algo de idea. Estas instalaciones en aislada, que es para tener un sistema que es independiente de la red eléctrica, que puedes tener sistemas pequeños para una bomba en una finca, o para un cuarto de aperos que tengas, o para una caravana. O para un hospital. O para un hospital, o para lo que sea. No tiene por qué ser pequeño. Sí, puede ser enorme. Puede estar conectado, pero hay algunas aisladas que están conectadas, pero que no necesitas la red para funcionar. Esto no afecta al dimensionamiento, que es otro tema que vamos a hablar después. Utiliza la red como generador de emergencia, es decir, ya está desconectada la red, su instalación es de aislada, pero cuando se queda sin corriente, sube el diferencial y tira de la red. Es lo mismo que si tienes un motor de gasolina y lo arranca. Ahí está todo el factor de dimensionamiento, de tener en cuenta las estaciones, la duración del día y tal. Vamos a hablar de ello después. Puedes tener un inversor que automáticamente, bueno, no es un inversor, pero bueno. Puedes tener un cacharro que automáticamente te gestiona eso, para que cuando no hay electricidad... Por eso no, aislada no significa realmente aislada, son nombres, ¿vale? Es el nombre de instalación, a la hora de si hablas con una empresa, o si compras piezas, o lo que sea. O sea, aislada significa, en términos de normativa y legislación, ¿vale? Entonces, aislada significa que no dependes de estar continuamente de la red en todo momento, ni que vas a mandar cosas tú a la red, ¿vale? Sí, bueno, que estás separado de la red. Y en cuanto a los generadores, incluso tienes generadores de arranque electrónico, que ni siquiera tienes que arrancar tú. Te los puedes poner ahí cuando se quedan si ellos arrancan solos. Eso también existe. Otro tipo de instalación es las de autoconsumo con volcado y compensación. Autoconsumo, a nivel de legislación y demás, se llama a las instalaciones de solares que están conectadas a la red. Entonces, volcado significa que cuando te sobra energía de los paneles, la mandas a la red, y compensación es que te devuelven dinero de la factura eléctrica por ello. No te devuelven lo que vale, no vale lo mismo en los dos sentidos. Pero bueno, a nivel de legislación, de piezas y tal, ¿vale? Están estos dos conceptos, y luego está el concepto de autoconsumo sin volcado a la red. Para la gente que quiera, para una caravana o para una finca, le interesa mirar el tema de aislada. La gente que tenga una casa normal, pero quiera lo de vender electricidad a la red, está lo de autoconsumo con volcado y compensación. Pero esta opción, el volcado y la compensación, requieren más papeles, más permisos, y es un poco más complicado. Y hay inversos distintos. ¿Dale la pena eso? Cada persona tiene que hacer sus números. A lo mejor con 24 placas, si le vas a vender 60 kW a la compañía, te se la cuenta. Si tienes 8 placas, pues lo que le vas a vender es tan poco que te va a costar más la firma del ingeniero para sacar el proyecto que lo que te van a pagar. Es que depende. Si produces una barbaridad, sí. La batería en general ya no es rentable. Eso sí, las baterías no son rentables a nivel económico. O sea, siempre te interesa más por la noche coger la energía de la red que tener una batería. O sea, rentabilizar eso tarda... Si te interesa por independencia, vale. Pero si es para ahorrar dinero de la factura, no. Necesitas más años para ahorrar el dinero que lo que dura la batería. La batería se muere antes de... Las baterías duran una serie de años, que no son muchos. Entonces, la cantidad de energía que te sirven para almacenar y para ahorrar... O sea, si tú tienes acceso a la red en general, te interesa reducir la batería todo lo posible. No necesariamente quitarla del todo porque, como lo estaba explicando, en términos de tipos de instalación, si haces este tipo de instalación, que tenemos aquí, el autoconsumo sin volcado la red. En este tipo de sistemas en general hace falta tener batería, pero nos ahorra bastantes permisos y pagar cosas al gobierno. Entonces, puede ser que tienes una batería, pero una batería lo más pequeña posible, que es como un 10-20% de la potencia máxima del inversor. Veremos también eso luego en dimensionamiento. Pero vamos, para simplificar, las baterías, para la energía que son capaces de gestionar, ahora mismo, al precio que está la electricidad, no es rentable una batería. Es decir, para el número de años que te va a durar la batería y la energía que vas a poder gestionar, te interesa más comprar la energía de la red. Si lo quieres para no quedarte a oscuras por la noche, vale, pero siempre reduciendo los consumos cuando estés tirando de batería, el mínimo posible e imprescindible. Porque el concepto que quiero que entiendan ahora es, quienes lo quieran parar en una finca o parar en una caravana o algo así, que no tengan acceso a la red, estamos hablando de aislada. Quienes tengan una casa con conexión a la red y quieran meter electricidad, por la razón que sea, ustedes han decidido que quieren meter electricidad a la red, estamos hablando de volcado y compensación. Si quieren poner paneles solares en una casa que está conectada a la red y no quieren estar con un montón de permisos, el certificado de la empresa, y si quieren instalarlo ustedes, vale, si tienes una casa y quieres instalar tú el sistema solar, no págale a una empresa para que te lo instales, esta es tu opción. Si necesitarías el permiso de obra, pero no necesitas el permiso de la red eléctrica para volcar y todo eso. Entonces, en general, estas instalaciones requieren una batería, pero, como he mencionado, normalmente cuanto más pequeña mejor. El tema de legislaciones para placas, el dónde ponerlas, si estás en un piso, es más complicado. Cualquier cambio en la fachada necesita el permiso de la comunidad. Todo lo que se vea en el estudio... Sí, es como pintar y cambiar el color. Eso ya está rompiendo la normativa. Depende de los estatutos de cada comunidad, pero vamos, en general, si vives en un edificio con más gente, el tema se complica. Porque necesitas permiso, aunque las pongas en el tejado. Si tienes una instalación con volcado y compensación, necesitas hablar con la compañía eléctrica. Porque, básicamente, la compañía eléctrica lo que quiere ver es, si cuando te sobra energía de los paneles, tú vas a inyectarla a la red. Claro, toda esa instalación tiene que estar verificada por un electricista, tienes que tener un acuerdo con ellos a la hora de la compra y todo eso. Lo que les preocupa es que tú toques la red. Es decir, lo que hagas dentro de tu casa les da igual. El problema es que si tú tocas la red, puedes causar problemas en la red para el resto de la gente del barrio o lo que sea. Entonces, esa es la cosa. Si quieres poder montarlo tú sin tener que estar haciendo papeleo, tiene que ser que la energía que te sobre la gestiones tú. Por eso lo de tener una batería. A la red no, tienes que meterla en tus baterías. Bueno, o no meterla en ningún sitio. O no meterla en ningún sitio o tirarla. Los paneles que lo hace el inversor solo. Y luego el tema de seguros y tal. Tened en cuenta que si pones una placa en el balcón y se cae, pues eso tiene responsabilidad civil. Dependiendo del ayuntamiento también. O sea, lo mejor si quieres es, vete al ayuntamiento y pregúntale. Normalmente no es complicado. En esto de aquí no es complicado. En este tipo de instalación de la que estamos hablando. Mientras no vas a volcar a red. Un autoconsumo sin volcado a red y una aislada son los mismos aparatos. Es exactamente lo mismo. Es una cuestión de cómo le llaman... Si es una con volcado a red ya son aparatos diferentes. Ya necesitas un ingeniero que te firme la instalación. Y necesitas todo porque vas a... La corriente que a ti te sobra la vas a meter en la red pública. Y si la corriente que metes no está bien, la vas a liar y te vas a cargar transformadores y cosas caras. Por eso les quería explicar esto porque es la opción normalmente más para la mayoría de gente la que les va a interesar. Esta o aislada. Sé que tienes que tener un acuerdo de compra-venta con la empresa de electricidad. Pero también tienes que tener una certificación de un electricista de que toda la instalación está bien. También depende del tamaño de la instalación. Creo que a partir de 10 kilovatios. De todo esto que estoy mencionándoles, me olvidé de comentar eso, el tema de la potencia. Entonces, si tienes instalación ya de tamaño medio o grande, sí necesitas una evaluación de riesgos medioambientales y otros temas. Si no, no. Depende del tamaño. Creo que con tamaño pequeño te vale con los electricistas. Creo que te vale para las pequeñas con los electricistas. Aún así, estés en aislada o no, la legislación sí, normalmente. El problema es que la legislación depende de la comunidad autónoma, depende del ayuntamiento y de otros factores. Pero con una instalación ya relativamente grande, incluso en aislada, en teoría deberías tener un análisis medioambiental simplemente por la superficie de paneles. A partir de tantos metros cuadrados de paneles, produces una cantidad de reflejos que puede dañar a la migración de aves y temas así. Si es algo pequeñito, normalmente no hay que preocuparse mucho. Cuando ya 24 placas ya son 50 metros cuadrados de paneles. Por una empresa de instalación, que tengan un departamento de ingeniería. Y ellos ya te dirán, en función de tu zona, en función de todo, siempre es mejor si buscas una empresa de la zona donde estás porque se sabrá la normativa. Y ahí ya lo que ellos te vayan diciendo. Sí, bueno, y la empresa luego no es el ayuntamiento, no estás diciendo el ayuntamiento. Pero lo que necesitas es una evaluación de riesgos medioambientales para el tema del tamaño, de entrada.